El mundo está raro, pero estoy contento de verte ¿Será que lo pus y es lo único que hoy me prende? Ay, me siento un idiota cantando estas cosas Ay, ya sé que te carga que cante estas cosas Pero aquí estoy contigo Y por ti es que yo vivo Y por ti es que yo vivo Y por ti es lo único que hoy me prende Ay, me siento una estafa sobándote lo Mátame, prisa Ay, mi amor por lo odioso se filtra en todo Pero aquí estoy contigo Y por ti es que yo vivo El mundo está raro y sé que es difícil creerme Tampoco lo haría sabiendo qué es lo que vende Ay, me siento un chanta diciendo estas cosas Mátame, please Ay, ya sé que tú odias que digas estas cosas Pero aquí estoy vivo Cantando para ti Muy feliz de ser tu amigo Carita feliz